muy buenos días hidrometeorología desde se informa el pronóstico el tiempo para el día de hoy 26 de septiembre y han se fortalecido en huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora se ubica a 150 kilómetros al oeste suroeste de isla gran caimán su trayectoria es hacia el noroeste a 22 kilómetros por hora y que se desplace hacia el occidente de cuba la zona de convergencia intertropical se ubica sobre las costas pacíficas de centroamérica hacia el norte de costa rica prevalecen los vientos del oeste y sur sobre el ismo panameño esto está aportando humedad y generando nubosidad sobre el país principalmente hacia regiones del pacífico se prevé que estos vientos estén entre 40 kilómetros por hora en el área marítima del pacífico panameño y región oriental del caribe y menores de 25 kilómetros por hora en la vertiente del pacífico en horas de la mañana ha prevalecido nubosidad abundante en el área marítima del pacífico ingresando hacia el sur de veraguas este de panamá y darien generando algunas lluvias aisladas de variada intensidad se prevé que se mantengan en el transcurso de la mañana en horas de la tarde se prevén lluvias entre aisladas y dispersas a lo largo del país los montos más significativos se esperan hacia darien colón provincias centrales y regiones de chiriquí en horas de la noche se espera que se mantenga cielo mayormente nublado a lo largo del país con lluvias entre aisladas y dispersas temperaturas máximas de 25 grados celsius en la cordillera central y entre 30 a 31 grados celsius en el resto del país condiciones marítimas favorables en el área del pacífico con oleajes menores de 1.7 metros tener precaución ya que las mareas estarán a las mareas altas estarán hasta los 4.8 metros en la vertiente del caribe se prevén oleajes menores de un metro sin embargo mantenemos condiciones de advertencia ya que se prevén periodos hasta de 11 segundos índices máximo de radiación ultravioleta muy altos en el caribe región metropolitana y altos en el resto del país para mayor información visite nuestra página web que tengan excelente día